¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¡Chinos dolidos con México! Porque serán la próxima fábrica del mundo. México podrá convertirse en la próxima fábrica del mundo, destronando a China. La economía de México está en ascenso, y un creciente número de empresas extranjeras prefieren hacer negocios en México. ¡Familia! Antes de nada tenéis el canal del creador abajito en la descripción para que le echéis un ojo. En los últimos días se están rondando estas noticias que México está superando a China, y es algo que les duele a los chinos. Vamos a ver esta noticia del creador y vamos a reaccionar. Una tendencia que solo parece aumentar en el futuro. En este momento, México se encuentra en la tormenta perfecta que lo prepara para un auge económico debido a múltiples factores, tanto internos como externos, en el cambiante panorama internacional. México tiene costos laborales relativamente bajos, lo que atrae a los fabricantes que buscan externalizar sus operaciones. Además, la población del país puede proporcionar una gran cantidad de mano de obra calificada, lo que hace que hacer negocios en México sea aún más atractivo. Y algo que separa a México de todos los demás países de fabricación de bajo costo es una simple realidad geográfica. México está ubicado justo al lado de la economía más grande del mundo, los Estados Unidos de América. No es difícil descubrir por qué a las empresas les gusta este hecho. Cuando fabricas tus productos en México, puedes exportar fácilmente y de manera económica tus productos al enorme mercado en los Estados Unidos. Por lo tanto, México es una enorme oportunidad para la fabricación, que puede atraer a las empresas y estimular el crecimiento económico. El cambiante entorno económico global está convirtiendo esta oportunidad en una realidad. Actualmente, los Estados Unidos externalizan gran parte de su fabricación a China. Pero debido a una variedad de razones, esta tendencia parece estar cambiando. Solo es cuestión de tiempo antes de que la posición de China como el gigante de la fabricación se derrumbe. La caída de China causará inevitablemente el ascenso económico de México, porque la fabricación china tendrá que moverse a otro lugar. Pero de una manera extraña, Beijing está tratando de beneficiarse del auge de México al obtener una huella económica en el país. Veamos cómo estos cambios geopolíticos y económicos complejos están causando un auge económico en México. Lo que está sucediendo en México es muy interesante porque no solo afecta a una nación, sino realmente a todo el mundo. Un cambio tectónico está en marcha en la economía norteamericana. Estamos viendo mucha inversión de empresas chinas y México está más motivado para atraer eso. El último ejemplo de expansión empresarial china es el industrial de Hisun USA de 850 hectáreas. Que tiene el potencial de crear hasta 7000 empleos en los próximos 5 años y acercar sus productos al mercado más grande del mundo, Estados Unidos. O sea, que entiendo que ahora también los chinos dicen, ah, no, tío, nosotros también vamos a invertir en México. Entonces todos los países empiezan a invertir en México y a ponerse un hábito de arena. No, no, y lo lleva haciendo ya no meses, sino un año y pico. Bueno, perdona, desde la pandemia que le fue todo muy bien y le ayudó a crecer y sigue en auge. Yo creo que es el único de los únicos países que no le afectó a mal, sino que fue a mejor en cambio de ir para abajo. Empresas chinas ahora están moviendo su fabricación a México. Ya han invertido miles de millones de dólares en el país, construyendo fábricas y cadenas de suministro. Este es un desarrollo fascinante porque nos dice dos cosas importantes. México es ahora un lugar muy atractivo para hacer negocios y China, bueno, ya no es tan atractiva. Después de todo, ¿por qué las empresas chinas están mudando fuera de China si las cosas van bien en casa? La verdad es que no le está yendo bien al país. Desde que la pandemia golpeó en 2020, las cosas están yendo cuesta abajo en China. La primera cosa que debemos observar son las debilidades de la cadena de suministro que se expusieron durante los años recientes. Este no es el primer momento en que oirás sobre la globalización y la externalización de la fabricación, ya que estos conceptos han dado forma a nuestra economía moderna. Básicamente, las empresas de los países occidentales han trasladado su fabricación a otros países más baratos durante décadas. La globalización ha sido una tendencia de la que países como China se han beneficiado enormemente. Debido a que otros países comenzaron a externalizar su fabricación, China se convirtió en un gigante de la fabricación. China tenía una abundancia de mano de obra barata, lo que la convirtió en el mejor lugar para las empresas manufactureras. Pero esta globalización tuvo una gran desventaja. Hace que los países dependan de otros países. China es el principal fabricante del mundo, produciendo el 28.7% de la producción manufacturera mundial. Debido a esta gran participación en el mercado, las cadenas de suministro globales dependen en gran medida de la economía china. Y cuando ocurrió la pandemia en 2020, esta dependencia excesiva de la economía china se mostró claramente. Las largas y despiadadas cuarentenas en China causaron inquietud económica y debilidades en la cadena de suministro en todo el mundo. Muchos gobiernos llegaron a la misma conclusión. No es inteligente tener toda la fabricación en un solo país. Diversificar la fabricación externalizándola a diferentes países es mucho más seguro, aunque viene con un precio más alto debido a más inversiones. Por ejemplo, Apple ahora está diversificando su fabricación al agregar empresas indias a su cadena de suministro. Las empresas chinas que se mudan a México podrían estar haciendo lo mismo, diversificando su fabricación. Si algo desafortunado ocurriera en China, estas empresas aún tendrían sus plantas de fabricación en México en funcionamiento. Pero la seguridad de la cadena de suministro no es el único motivador que impulsa a estas empresas en México. El trabajo barato ciertamente tiene un gran papel en esto. Los ingresos mensuales citados en México son de 874 dólares, lo que es significativamente más bajo que los ingresos citados de China de 1.336 dólares al mes. Los fabricantes chinos quieren ganar dinero y al mudarse a México esto se facilita debido a los menores costos laborales. Los costos de la mano de obra no son la única explicación. En China, muchas empresas manufactureras están enfrentando agudas escaseces de mano de obra. La nueva generación china es más pequeña que las antiguas y muchos jóvenes chinos no están dispuestos a trabajar en empleos de fábrica. La razón de esto es que la nueva generación tiene una educación superior a la anterior, lo que los hace demasiado calificados para el trabajo manual. Básicamente, hay menos personas en China y aún menos de ellas considerando trabajos mal remunerados. China ha disfrutado de décadas de crecimiento demográfico, lo que le ha proporcionado una amplia oferta de trabajadores jóvenes dispuestos a trabajar en la industria manufacturera. Sin embargo, ese patrón demográfico está cambiando drásticamente. Con el envejecimiento de la población china y las políticas de control de la natalidad del país, como la política del hijo único, que estuvo vigente desde 1979 hasta 2015, el número de jóvenes chinos disponibles para trabajar en la industria manufacturera está disminuyendo. Además de esto, las aspiraciones de la generación más joven están cambiando. La urbanización rápida y el acceso a la educación están creando una generación de jóvenes chinos con mayores expectativas y aspiraciones. No quieren trabajos en fábricas de baja remuneración y en condiciones laborales a menudo pobres. Prefieren buscar empleo en sectores de mayor valor, como la tecnología y los servicios. De hecho, una encuesta de 2020 del Centro de Investigación de Recursos Humanos de China encontró que más del 80% de las empresas manufactureras en el país estaban experimentando dificultades para contratar trabajadores. Algunos informes sugieren que las empresas manufactureras chinas tienen una escasez de trabajadores del 10 al 30%. Esto crea un incentivo significativo para que las empresas chinas consideren mudar su producción a otros países con una oferta más abundante y dispuesta de trabajadores. México, con su joven población y costos laborales más bajos, se ha vuelto cada vez más atractivo para las empresas que buscan un lugar donde ubicar sus operaciones de fabricación. Por lo tanto, la escasez de mano de obra en China es un factor importante en el cambio hacia México. Este es un ejemplo de cómo los cambios demográficos y socioeconómicos dentro de un país pueden tener un impacto significativo en la economía global y la ubicación de la producción industrial. El traslado de la producción a México se adapta perfectamente a las tendencias actuales, pero la caída en China no se debe únicamente a razones económicas, sino también políticas. El conflicto iniciado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha dañado significativamente la fabricación china. La predicción de un general estadounidense de cuatro estrellas de que ambos países estarán en guerra para 2025 genera preocupaciones geopolíticas. México tiene un gran potencial como economía manufacturera y ha superado a China como principal socio comercial de Estados Unidos, lo que indica un cambio en la economía global. El fin del globalismo y el aumento de las tensiones geopolíticas se están impulsando a los fabricantes hacia México. La economía globalizada podría desmoronarse si la situación entre China y Taiwán se intensifica y la dependencia mundial de los chips taiwaneses podría resultar desastrosa. Por otro lado, México puede ser una excepción a esta tendencia. Estados Unidos no se opone a depender de México, ya que ambos son vecinos. Además, la fuerza laboral más barata de México y los aranceles más bajos para el comercio entre México y Estados Unidos hacen de México una excelente oportunidad para la fabricación. Sin embargo, la relación política entre ambos países está lejos de ser prometedora debido a cuestiones como la inmigración ilegal y la alta tasa de criminalidad en México. El aumento de la prosperidad en México podría teóricamente reducir las tasas de delincuencia y migración y el gobierno mexicano tendría más fondos para combatir problemas como el crimen organizado y la migración ilegal. Sin embargo, México necesita una gran cantidad de inversión extranjera directa y un mejor entorno empresarial para lograr un éxito económico. El país también sufre de falta de infraestructura y el enfoque del presidente López Obrador en el crecimiento liderado por el Estado ha alejado a las inversiones extranjeras del sector privado. La gran economía informal en México también es un desafío, ya que el gobierno no puede recaudar impuestos en este sector. Finalmente, aunque China puede intentar competir con México en términos de producción, las ventajas demográficas y económicas de China pueden no ser suficientes para superar a México en términos de comercio con Estados Unidos. A pesar de todo, un auge económico en México parece más que lógico y México y los Estados Unidos podrían fortalecer su economía regional a través de un mayor comercio bilateral. ¿Crees que México se posicionará como la fábrica del mundo? Ha dicho pros y contras, que lo habéis visto durante este vídeo. No hemos hablado mucho por tema de... A mí me ha interesado todo este tema, ¿no? Demográfico, por nacimientos de China, cómo ahora se desplazan para México, cómo este propio creador ve algunos problemillas en México, pero aún así se piensa que es potencia mundial, ¿no? Y que va muy bien encaminado. Sí, sí, es una realidad. Pero que los problemas se van a ir arreglando. No lo sé, un vídeo interesante, curioso, que deja pensar. Nosotros no tenemos ninguna duda de que México está proyectando y progresando a pasos gigantescos y donde se habla mucho es en Europa también de ello. Nos salen los noticieros, a veces os sacamos las noticias que nos salen a nosotros. Lo ilustramos aquí en la pantalla y es así. Nosotros no solamente hemos visto que Tesla haya escogido México, vemos que muchísimas otras empresas sí que están escogiendo México, empresas que no son mexicanas y que se quieren instalar ahí. Entonces, eso de que ha dicho, de que las empresas no quieren ir, yo creo que hay que recalcar que depende de qué empresas o depende de para qué, ¿no? Y si le conviene o no le conviene, porque habrá empresas que no le convendrá estar al lado de Estados Unidos o X o Y. Pero yo creo que México cada vez va mejor, que va en auge su economía y que esto es gran parte por lo que está yendo en auge, porque hay mucha gente que está decidiendo que México es un sitio demográficamente hablando excelente. No es ni notable ni nada, es excelente porque realmente todo lo que tiene son beneficios. Muchos pros, algunas contras, chicos. Dejadnos en los comentarios qué creéis, cómo está evolucionando México. Dejen un buen like. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Oh, ma!